Mi corazón, te lo dije, mi amor, mi amor De la mañana es tu De la mañana es tu 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador 11 de la noche en Maragua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sepa 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 Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta Marihuana, me gustas tú Me gusta Colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Yo no sepa 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 No sé, un minuto Me gustas tú, me gusta la coruña, me gustas tú, me gusta ma basaña, me gustas tú, me gusta la castaña, me gustas tú, me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus, ¿qué voy a hacer? Je suis perdue. Me gustas tú, 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 me gustas 4 de la mañana Radio reloj 5 de la mañana No todo lo que solo brilla Remedio chino e infaliz